Amigos de Noticel, listos para el fin de semana? Bueno, mañana considere que vamos a tener lluvia y es que hay un disturbio al este de las Antillas Menores que estará alcanzando nuestra región y desde temprano en la mañana vamos a ver un incremento de nubes y el tiempo va a estar bastante variable entre sectores del este inicialmente y luego hacia el oeste interior. El domingo va a estar más tranquilo, vamos a tener una mañana soleada y extremadamente calurosa con temperaturas máximas que van a subir sobre los 90 grados y los índices de calor también van a estar alcanzando casi los 110 grados. El lunes aumenta la altura de la ola entre 5 a 7 pies debido a las altas marejadas y oleaje que produce el distante huracán Earl que actualmente se encuentra a más de 1,100 millas del área de las Antillas y se aleja también de la isla de Bermuda. Estaremos observando entre lunes y martes entonces este incremento en las olas, también observamos otras ondas tropicales, 3 de estas al este de las Antillas. Al momento la que está al suroeste de las Ilas de Cabo Verde puede estar llegando al área local como una onda tropical activa el viernes, no como un sistema organizado pero sí como una onda tropical y entonces una nueva onda tropical que surge de las costas de África para este fin de semana y que también estaremos observando pero por lo pronto tampoco parece ser que vamos a tener algún fenómeno cercano en los próximos 5 a 7 días de esta naturaleza o sea de carácter ciclónico. Para Noticel esta es su meteoróloga Ada Monzón.